Hola que tal nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión un resumen del Gran Premio Arabia Saudí 2024 de Fórmula 1 Bueno, como sabemos, este sábado 9 de marzo se ha disputado la segunda competencia de esta temporada 2024 Fórmula 1 el Gran Premio Arabia Saudí en el extremo circuito callejero de Jedha y bueno, como sabemos finalmente, el piloto neilandés Uriundo Hacel Bélgica el actual tricampeo mundial Max Verstappen fue el ganador de este Gran Premio Arabia Saudí y ha sido su victoria número 55 y bueno, también, por otro lado, su compañero de filas, el mexicano Sergio Checo Pérez terminó segundo, haciendo así otro doblete más para el equipo Red Bull Racing y el tercer lugar fue para el Monegasco de Scuderia Ferrari Charles Leclerc que además, con esto, el piloto Monegasco obtiene su primer podio de esta temporada y bueno, también fue un gran estreno, también fue un gran estreno, un gran debut de parte del piloto británico de 18 años de edad el piloto de la Ferrari Driver Academy, el británico Oliver Vierman que como sabemos, tuvo un gran debut, que finalmente terminó en los puntos partió en la posición 11 y terminó en la posición número 7 marcando sus primeros puntos en su primera competencia en Fórmula 1 y bueno, también fue un gran año para el... o sea, también fue una gran temporada para... o sea, disculpen, me equivoqué dos veces también fue una gran competencia para el piloto asturiano Fernando Alonso que terminó en la quinta posición y yo estoy esperanzado de que él pueda obtener su victoria número 33 en esta temporada 1024 de Fórmula 1 y bueno y los que terminaron abandonando definitivamente fueron Pierre Gasly del equipo Alpine que terminó abandonando por un problema con la caja de cambios y a raíz de un accidente el canadiense el piloto oficial de Aston Martin, Lance Stroll terminó también abandonando y esos dos fueron los únicos abandonos que tuvo esta competencia en Arabia Saudí y bueno, además quería decirles que para... también quería decirles que el próximo... en dos semanas más, la próxima competencia será el Gran Premio de Australia en Melbourne Albert Park y espero una victoria de parte de Fernando Alonso en esa competencia que sea ahí por lo menos su victoria número 33 así que... o espero también la victoria número 56 de Max Verstappen y bueno, y con esto finalmente doy por finalizado este video adiós, camifuera, chao ¡Gracias! ¡Gracias!